El Niño También El Niño Cubierto de Flores Que Ha Nacido Un Niño Cubierto de Flores El Ángel Gabriel Anunció a María Que El Hijo Divino De Ella Nacería El Ángel Gabriel Anunció a María Que El Hijo Divino De Ella Nacería De Ella Nacería Dicen Los Pastores Que Ha Nacido Un Niño Cubierto de Flores Que Ha Nacido Un Niño Cubierto de Flores Los Tres Reyes Magos Vienen del Oriente Y Letra En Al Niño Hermosos Presentes Los Tres Reyes Magos Vienen del Oriente Que Ha Nacido Un Niño Cubierto de Flores San José y David En La Mula y El Güey Fueron Los Tres Reyes Magos Vienen del Oriente San José y David En La Mula y El Güey Fueron Los Tres Reyes Magos Vienen del Oriente Al Niño Nacer Al Niño Nacer Dicen Los Pastores Que Ha Nacido Un Niño Cubierto de Flores Que Ha Nacido Un Niño Cubierto de Flores Corre Caballito Vamos A Belen Y Al Niño Tambien Dicen Los Pastores Que Ha Nacido Un Niño Cubierto de Flores Que Ha Nacido Un Niño Cubierto de Flores que hará sido un niño cubierto de flores.